Conecta con tu suerte, con Lu Rosetta. ¿Cómo estás, Milu? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, debutando en el dicho, familia. Miren nada más, qué bonita sonrisa, Milu. Pues el día de hoy tenemos aquí las cartas del tarot. ¿Habías escuchado del tarot alguna vez en tu vida? Sí, porque es de la suerte, ¿no? De cómo te voy a ir a la vida. Ok, puede ser suerte. Mira, qué niña tan inteligente, familia del dicho. Ok, vamos a ver si tienes buena suerte, mala suerte. Te voy a leer tres cartas del tarot. ¿Estás lista? Vale. Ok, venga, vamos a ver. Conecta, conecta, energía. Ok, amén, amén. Y sabía que iba a agarrar esa familia. Como es la energía, miren. Ok, te salió la torre. ¿Tienes alguna mejor amiga? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué no está tu mejor amiga en los momentos complicados? Sí está. ¿Crees que está? Sí, está. Está ahí, tienes algún problema y va a tu casa. Pues sí, se me habla. Ok, familia. Es que esta carta dice que tus amistades, nos falta ser más hepáticos contigo. Sí. No necesitas acercamiento más contigo. Ok. No, porque aquí a la persona, mira, la están dejando caer. Así. ¡Wiii! ¡Waah! Entonces, ten cuidado. Tener, Milo. Sé más exigente con las amigas, con los amigos y a mano dura. ¿Vale, Milo? Vale. Ok, esa es la primera. Vamos con la segunda carta, Milo. Y dice... Ok, santo Dios. A ver, sacaste la templanza. ¿Sabes qué es tener templanza? No. Tener ese valor, esa fortaleza mental, esa fortaleza de que no te da miedo o nada. Ok. Estás en una nueva producción. Sí, significa que tienes que tener muchísima inteligencia al momento de actuar, de que tienes que aguantar todo también. Y ser muy fuerte porque aquí es de carácter. Vale. Aquí la única forma que te vaya bien es de carácter, mi querida Simalú. ¿Qué signo eres? Géminis. ¡Híjole! Géminis. ¿Por qué tantos géminis hay en el licho? Mis géminis, justamente te tienes que empezar a vestir de colores así como los traes más claros, más llamativos, para que la gente sepa que estás ahí y, bueno, tener esa diferenciación entre tú y otras niñas. Ok. Ok. Bien, entonces, Milo, vamos con la tercera. Vamos a ver si te va bien. Es que es géminis, familia. Ya, 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 ya como que los astros se desalinearon. Ok, vamos a alinear los astros, ok. Perfecto. Y te salió el hierrofante, familia. Miren nada más. Miren qué bonita cara tiene. Miren, se parecen, eh. El hierrofante. Justamente dice que el hierrofante, tú tienes que ser una niña muy animada, proponer muchísimas cosas. Ok. ¿Al director le propones cosas por escena o algo así? Oye, puede ser así, ya sabes. Sí. Puedes también proponer, oye, ¿sabes qué? Me gustaría decir esto de mi personaje, hacer el otro y así. Sí. ¿Va? Entonces tienes que ser siempre fuerte. Ya tenemos aquí tus tres cartas, familia. Las vamos a quemar. Porque es géminis. Géminis. Milu, ¿ya te leímos el tarot que es tu primera leída de tarot de tu vida? Sí. Pues familia, la primera y la última, porque según las tres cartas unidas, te quedan dos días de vida. No, no, no. Te queremos Milu y bienvenida a la familia del bicho. Gracias. Familia, los queremos aquí. Y recuerden, conecten con... El bicho. Ahí los veo. Adiós. 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 Adiós.